En Guatemala, 790.243 menores de edad realizan trabajos de diferente índole, según lo dio a conocer Aura Leticia Teleguario, titular de la cartera de trabajo. El gobierno de Guatemala está comprometido en erradicar esta cifra de trabajo infantil, agregó, en el país existían 850 mil niños y adolescentes trabajadores, pero en los últimos años se ha reducido la cifra en 60 mil casos. El enfoque nuestro es a nivel de territorio, porque es en el territorio noro-orientación occidente donde vemos los índices más altos de trabajo infantil, particularmente en el año, y es parte del reto que tenemos. Como cada 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, junto a decenas de niños y niñas, el presidente Jimmy Morales participó en el evento donde ratificó el compromiso del Estado de Guatemala en la lucha contra este tipo de trabajo. Poder unirnos todos como país para poder generarle esas oportunidades y poder garantizarle esos derechos a todos los niños. Derecho a estudiar, derecho a la salud, derecho a soñar. El mandatario expresó que la educación es parte esencial en la erradicación del trabajo infantil en el país, no oponiéndose a que los padres enseñen la importancia del trabajo en el desarrollo de los pueblos, pero sí luchando para erradicar el trabajo forzoso, ya que éste limita las oportunidades de los niños, porque en vez de estudiar, trabajan. Por aparte, el vicepresidente Yafet Cabrera manifestó, el papel de la educación es un pilar para eliminar este flagelo. El Ministerio de Trabajo coordina junto a la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil con APETI, la implementación de la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de esta actividad. Teleguario indicó que como parte de las acciones solo se combate la pobreza, sino también la desnutrición y la migración que afecta a los infantes y adolescentes. Carla Caballero, representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIM, señaló que Guatemala es una de las ocho naciones de América Latina que ha reducido el trabajo antes referido, por lo que invitó a las autoridades a continuar con la disminución del número de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el país. Para DSEATV informó Noe Pérez.